Jonathan Ramos es un profesor de filosofía que es protestante y es conocido por su canal de youtube que tiene muchas charlas y debates con otros exponentes de política, religión o filosofía. El 24 de diciembre de 2021 debatió contra José Plasencia sobre la sola escritura. Días después haría un vídeo muy polémico llamado José Plasencia se niega a debatir con Jonathan Ramos sobre las doctrinas de la gracia. Esto me motivó a investigar los roces que tiene Jonathan con las doctrinas de la iglesia para intentar hacer un vídeo de refutación. Sin embargo conforme más investigaba me daba cuenta que Jonathan tenía muchas contradicciones en sus vídeos. Acá no voy a centrarme en demostrar que las premisas de Jonathan Ramos sobre la sola escritura o la justificación son equívocas, sino que me voy a concentrar en mostrar sus errores y contradicciones. Pido que si eres un seguidor de Jonathan por favor no quiero que vengas a insultar sin sentido en los comentarios. Quiero que veas el vídeo completo y saques tus propias conclusiones. Para evitar alargar innecesariamente el vídeo y evitar que digan que estoy manipulando las citas, voy a poner los clips de vídeo con el nombre y el minuto para encontrarlo en youtube, de modo que se pueda corroborar. En el vídeo José Plasencia se niega a debatir con Jonathan Ramos sobre las doctrinas de la gracia, hay muchas cosas que quiero hacer resaltar. Pero primero hay que dar un poco de contexto. En el debate contra José Plasencia sobre la sola escritura, realmente se puede ver que Jonathan quedó muy mal parado en el debate. Hay tres pruebas sobre esto. Su declaración de que el canon está abierto. Tan es así que nosotros no hemos cerrado el canon, que nosotros tenemos ya hoy Reina Valera con Deutoro Canónico. Podés aclarar un punto que quizás medio como que me quedé perdido. Es decir, nosotros no hemos cerrado el canon. ¿Quiénes son nosotros? O sea, ¿quiénes son esas personas, grupo de personas o demás que estaría encargado y tendría la autoridad de cerrar el canon? La segunda es que cuando pidió preguntas a la audiencia Santiago, casi todas las preguntas estaban dirigidas hacia Jonathan. ¿Les parece bien? Porque sinceramente me está costando encontrar preguntas para José y esto parecería demasiado parcial, ¿no? El hecho de tirarle todas las preguntas a Jonathan no me parece correcto. Sinceramente no han subido casi preguntas para José. Entonces, si les parece, podemos hacer una conclusión. Y finalmente la sección de comentarios del debate, donde claramente casi todos estaban a favor de José. Debido a esto, puedo inferir con seguridad que Jonathan fue el que no la pasó bien en el debate. Así, uno puede entender por qué Jonathan hizo este video. La idea sería excusarse bajo una crítica a José Plasencia, que desde mi punto de vista es muy mala. La primera crítica que hace es tratar de decir que su falta de pericia en el debate se debe a la falta de tiempo de preparación y que José Plasencia fue el que eligió la temática y la modalidad del debate. Y bueno, yo accedí al debate que propone José con la temática que propone José. Así fue expresado. Y tenemos el debate al otro día. Bueno, se da el debate. Ya vamos a hablar un poco del debate. Yo en realidad no me gusta hablar del debate en sí mismo. Me parece que es que es mejor hablarlo con José. Para eso yo me he reservado a mí, ya que él eligió el tema y propuso el debate. Y yo acepté gustosamente debatir al otro día. Reservarme yo el derecho a proponer yo el debate y el tema y la modalidad del debate. Porque incluso José eligió la modalidad del debate. Eligió el tema, propuso el debate y eligió la modalidad del debate. Y me parece perfecto. O sea, no me estoy quejando. Vale. En realidad, si uno piensa con cabeza fría, esto no justifica nada. Al fin y al cabo, Jonathan tiene derecho a negarse a participar si no se siente preparado para un debate. Sin embargo, él dice que aceptó gustosamente participar. Es evidente que nadie lo obligó. Después hay un error muy tonto porque dice que José Plasencia llamó el debate el mejor debate del 2021. Y empieza a decir que era imposible que este sea el mejor debate aludiendo a la falta de comunicación. Mira lo que dice ahí. El gran debate del 2021. Es el canal de José. El gran debate del 2021. Yo le propuse a José, porque no me pareció el gran debate del 2021, porque no hubo buena comunicación. No fue el mejor debate. En el sentido de que, si él sentía que yo estaba haciendo un monólogo, que no lo estaba escuchando, que no estábamos dialogando, no puede ser nunca el mejor debate del 2021. De las declaraciones anteriores, téngalas en cuenta, va a surgir la primera contradicción. Así que presten atención a lo que va a decir ahora. El tema es, independientemente de lo que José quiera hacer, porque él ya decidió que no quiere debatir, y no lo va a hacer, y está perfecto, tiene todo su derecho, a proponer un debate, yo acepto, y después él negarse a debatir. Está perfecto. Primero dice que José Plasencia no aceptó debatir con él, pero dice que, bueno, está bien, que no hay ningún tipo de problema por hacer eso. Pero luego justamente lo recrimina, porque no le aceptó el debate. Entonces yo no entiendo, si él hace videos todo el tiempo del debate que tuvimos, ¿por qué no acepta debatir? Si él le llama al debate que tuvimos el mejor debate, el debate más importante del 2021, ¿por qué no acepta debatir? Si justamente él está concediéndole al debate ese tamaño y esa importancia. Bueno, está claro que José Plasencia tiene todo el derecho de hacer los videos que quiere en su canal y aceptar los debates que él quiera. Y hasta cierto punto Jonathan lo reconoce. Pero a la vez, se queja de no poder tener otro debate con él, aludiendo que Plasencia debería aceptarle porque dijo de que era uno de sus mejores debates. Lo cual es una tontería de parte de Jonathan. Ese debate, desde antes de comenzar, el canal de Rincón Apologético ya lo nombraba como el debate del año. Y es probable que José simplemente haya seguido el juego para llamarlo de esa manera. Otro punto que voy a resaltar es cuando define el diálogo para escuchar y unirse al hermano. Esto lo hace para quedar bien con el público. Porque en el debate, por algunos momentos, se puede ver que Jonathan tiene una actitud ciertamente insidiosa contra José Plasencia. El objetivo del diálogo siempre es deshacernos de los prejuicios para conocer mejor al hermano y establecer los vínculos con los cuales nosotros podemos unirnos. Solo un comentario para Santiago, ¿lo puedo hacer? No sé, Jonathan, ¿querés cerrar la idea o le permitís el comentario? No, está bien José. Yo creo que José está obstinado en querer hablar del canon porque no le conviene ir al otro tema. Así que vamos a terminar hablando del canon, pero sí que él haga la pregunta. Bueno, yo no haría ese juicio sobre tu persona. No tengo la capacidad para saber cómo está tu corazón. Haces una intermisión y te dejo, ¿no? Pero cuando yo quiero hacer lo mismo, no se me ha permitido hasta el momento, ¿verdad? Tranquilos, tranquilos, tranquilos que somos todos amigos, hermanos. En fin, la hipertensión. Esto, en mi opinión, demuestra que Jonathan es un doble cara. Interrumpir a José cuando él mismo pide que no le interrumpan porque quiere explayarse en el debate. Decir que José es un obstinado por recalcar una pregunta que Jonathan no podía responder. Quejarse de las condiciones de un debate que él mismo terminó aceptando gustosamente. Son cosas que revelan la verdadera faceta moral de Jonathan. Es interesante analizar, ver cómo Jonathan dice mal las citas en su debate contra José Plasencia. Y dado que Jonathan se tomó mucho tiempo para nombrarlas, aquí solo daré la referencia al video. Admito que puede ser un problema que uno puede considerar aceptable en el caso de una persona no preparada. Pero en el caso de Jonathan Ramos, él es un profesor de filosofía. El error más obvio es la referencia a la cita de Sarín y Leo. Él dice que es en el 120. Es raro que un profesor de filosofía no sepa citar un libro de manera normal, nombrando el tomo, el capítulo y el numeral. El segundo error, que algunos avispados ya se han dado cuenta, es que Sarín y Leo nació en el año 130 aproximadamente. Después, en el debate menciona otras citas que parecen manipuladas o directamente inventadas. Voy a repasarlas rápidamente. La cita que da del libro Contra el homógenes, capítulo 12, y la cita de la novena homilía de San Juan Crisóstomo sobre los colosenses, no se encuentran donde él dice o directamente las está inventando. La cita que da en base a la homilía sobre la trinidad de San Bacilo, es muy difícil de comprobar que sea así, porque el texto, primero, no está disponible online y tampoco nos deja ninguna enumeración que nos ayude a guiarnos. La cita que da del libro Contra las Elegidas de Noeto, numeral 9, parece estar mal interpretada. Pues, a pesar de que la traducción de la cita es válida, en el mismo libro, en el numeral 17, hay una clara referencia a la tradición de los apóstoles. Algo similar le pasa a la cita de San Ambrosio, que en su libro Los deberes del clérigo, libro 1, capítulo 23, numeral 102, en la cita, en su contexto, habla sobre si los clérigos pueden hacer bromas y sobre el tono de su voz. Y la cita, tan pronto termina, da un extracto al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 25. Con esto, quiero cuestionar la seriedad que tiene Jonathan a la hora de utilizar citas patrísticas, considerando de que él es un profesor de filosofía. Algo para hacer notar es que en algunos videos, Jonathan Ramos da a entender que no está obligado a aceptar esos escritos de los padres de la iglesia que están en contra de su fe, afirmando que los doctores de la iglesia no estaban totalmente inspirados como para escribir doctrina directamente. Por otro lado, hablamos de los padres de la iglesia, nosotros tampoco tomamos todo lo que dicen los padres de la iglesia porque nosotros no interpretamos la Biblia a la luz de los padres de la iglesia, sino que nosotros estudiamos a los padres a la luz de lo que dicen las escrituras. Entonces, como siempre vamos a recaer en las escrituras, evidentemente que San Agustín va a decir un montón de cosas y nosotros no leemos en bloque San Agustín para tomar dogmáticamente todo lo que dice San Agustín. Con esto hago tres críticas muy importantes. Primero, si esto fuese así, entonces no tiene sentido que busque confirmar ninguna doctrina cristiana por medio de los padres de la iglesia, incluida la sola escritura, pues según desde esa óptica, esos escritos no están inspirados y por ende se arriesgan a ser equívocos. ¿De qué sirve afianzar una doctrina con libros que pueden ser falibles? Segundo, en realidad esta premisa de Jonathan no es más que el sesgo de confirmación. Si uno se pone a pensar, Jonathan está favoreciendo la información que confirma sus creencias e ignora la que lo contradice. Tercero, Jonathan hizo dos videos buscando armonizar la teología de Lutero y la de San Agustín. A todo el público, les invito a ver mi video Lutero y la Sagrada Tradición, donde muestro con varias citas de Lutero como él rechazaba a los padres de la iglesia. Otro caso de manipulación de citas es cuando Jonathan rescata una cita de Santo Tomás de Aquino para dar a entender que él sostenía la sola escritura. La cita que utiliza proviene de la Suma Teológica Parte 1 Cuestión 1 Pregunta 1 Artículo 8 Dice Santo Tomás Nuestra fe descansa en la revelación hecha a los apóstoles y a los profetas que han escrito los libros canónicos pero nuestra fe no descansa sobre revelaciones que han podido tener los demás doctores. En realidad, esta cita está totalmente sacada de contexto. En esa ocasión, Santo Tomás de Aquino quiere dejar claro que la iglesia solo considera a la Biblia como único escrito plenamente inspirado por Dios al compararlo con los escritos de los padres de la iglesia y los libros apócrifos. Hago énfasis en escrito. Deja las puertas abiertas a la tradición oral. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta que este es el verdadero sentido del texto? Simplemente viendo cómo menciona la sagrada tradición como inspirada por el Espíritu Santo. Los apóstoles, por íntimo instinto del Espíritu Santo, legaron a las iglesias algunas tradiciones que no fueron consignadas en sus escritos, pero que han quedado catalogados en la observancia de la iglesia a través de la sucesión de los fieles. Por eso dice el mismo apóstol en 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 15 Manteneos firmes y guardar las tradiciones que aprendisteis, ya sea de palabra, es decir, por tradición oral o por carta, esto es, comunicados por escrito. Y entre las tradiciones de este género se encuentra la adoración de las imágenes de Cristo. Por eso se cuenta que San Lucas pintó una imagen de Cristo que se conserva en Roma. Dicho esto, creo que es obvio que Santo Tomás de Aquino no cría para nada en la sola escritura y esto tiene lógica. Tomás de Aquino era católico y las doctrinas luteranas aún no habían llegado. Creo que esto deja en cierto modo en evidencia la manipulación de citas que hace Jonathan al hablar de Tomás de Aquino o que al menos Jonathan no se tomó en serio la filosofía como estudio. Pues, ¿quién consideraría al mayor intelectual católico como alguien que sostiene ideas no católicas? Esa es mi gran pregunta. Una de las contradicciones más grandes las podemos encontrar cuando Jonathan habla a favor de la unidad de interpretaciones y a la vez a favor de la diversidad de interpretaciones en un mismo video. En el debate contra José Plasencia deja en muy claro ambas posturas. Digamos, lo importante de entender acá que es cierta que es necesaria la unidad de la iglesia no vas a escuchar a ningún reformado decir no tenemos que tener una sola fe la iglesia no tiene autoridad pero es interesante notar como la unidad ciertamente es algo que Jesucristo le pide al Padre en la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan yo noto que en la interpretación católica hay un cierto miedo a la diversidad como que si hay una diversidad de interpretaciones y bueno parece que ahí el Espíritu Santo no se está moviendo ¿no? es como que el Espíritu Santo se tiene que mover en un mundo monolítico donde la interpretación es fija dura pero esta no es la única vez que Jonathan hace esto le volvió a pasar en su debate contra el Padre Jesús Hernández donde utilizaría una comparación entre la diversidad de interpretaciones en el cristianismo protestante y la diversidad de interpretaciones en el judaísmo de la antigüedad veamos como en un principio Jonathan dice que la unidad del pueblo judío está compuesta por distintos grupos de distintas interpretaciones y da a entender que es algo querido o permitido por Dios es probable que sea así yo no estoy temerariamente afirmando que el concepto de unidad que tiene la iglesia católica cuando dice la fe es una la iglesia es una es incorrecta pero me planteo en los hebreos el concepto de unidad no es el mismo esa unidad monolítica esa unidad cerrada ese corleonismo cerrado que plantea la iglesia católica el concepto de unidad en los hebreos la palabra EJAT significa unidad compuesta es decir que Dios ve en la diversidad una cierta unidad de fe aunque a nosotros nos parezca que ahí no hay unidad o sea Dios nos ve como un solo pueblo aunque nosotros vemos en los judíos fariseos saduceos eseños macabeos asmoneos y cada uno tenía su interpretación de la escritura sin embargo Dios dice mi pueblo un solo pueblo compuesto de fariseos de saduceos deseños si nosotros trasladásemos el concepto de unidad que tiene la iglesia católica a los saduceos fariseos y macabeos la mayoría estaría excluido de lo que sería la sana doctrina entonces me parece que el concepto de unidad incluye la diversidad la diversidad que es propia ¿no es cierto? de personas que se acercan a la sagrada escritura y sin embargo yo creo que todos estamos unidos yo pregunto ¿la unidad que predica la Biblia es una unidad homogénea? ¿o en la comunidad cristiana primitiva habían muchas interpretaciones de la escritura que en lo no central podían diferir pero en lo central estaban todos de acuerdo? yo creería y es ahí donde yo estoy transitando actualmente que en lo central los cristianos estamos todos de acuerdo pero luego dice que la diversidad de interpretaciones en el judaísmo es producto del alejamiento del evangelio y es un castigo de Dios yo veo que el centro del mensaje del nuevo testamento es el evangelio y que no es el evangelio verdadero hijo de la iglesia sino que la iglesia es iglesia cuando predica el evangelio verdadero y que si el pueblo judío no predicó más la verdad de Yahvé el pueblo judío estaba equivocado y con todo lo que era el pueblo judío fundado por Yahvé movido por el Espíritu Santo era una iglesia era una comunidad era una asamblea y sin embargo perdieron perdieron la ortodoxia los judíos habían perdido la ortodoxia en muchos aspectos y estaban muy quebrados y estaban también muy divididos al final en que quedamos de haber una sola fe o tiene que haber una diversidad de interpretaciones uno podrá decir unidad en lo central y diversidad en lo demás pero esta premisa está llena de huecos que condiciones debe tener una premisa teológica para ser central o no central pudieron haber existido grupos que fueron condenados heréticos en los primeros siglos pero que en realidad no lo son bajo esta óptica como un mismo espíritu santo puede revelar dos doctrinas distintas si él es uno como hacen las personas para saber si están condenadas o no por sus creencias y si los reformados creen en la sola escritura ¿hay una forma de sustentar todo esto solo con la biblia? porque si no tan solo se trataría de puras y vanas especulaciones sin sentido esta contradicción que vamos a ver considero que es la fuente de las demás contradicciones de Jonathan comencemos con una pregunta sencilla si yo deseo criticar a Jonathan Ramos ¿en qué me debo basar para atacar sus argumentos? veamos lo que dice Jonathan respecto a esta pregunta en su debate contra Hugo Delgado pero ¿cuál es el criterio tuyo para el magisterio? entonces no hay un criterio claro pero te daba te daba el punto de que efectivamente es una carta personal acá está el magisterio de los reformados confesión de fe de Westminster fue escrita para instruir a los creyentes de las iglesias cristianas en general y para las iglesias reformadas en particular si vos querés dialogar o refutar la fe reformada tenés que hacerlo en base a este tipo de documentos que son autoritativos perfecto ahora sabemos que se basa en la confesión de fe de Westminster pero ahora veamos lo que dice en su debate contra José Plasencia bueno es muy difícil porque no hay una sustancia así no hay un magisterio así monolítico en el mundo protestante pero digo en general nosotros los protestantes no hablo solo de los reformados dice exactamente lo contrario esta es una contradicción muy grave porque de esta forma la postura filosófica de Jonathan es imposible de precisar un día te dice que se basa en una cosa otro día en otra y mañana quien sabe esto demuestra que las bases con las que se fundan sus doctrinas son puro humo esta es una falacia del blanco móvil pues él puede ir cambiando de postura incluso dentro del mismo debate para que no lo puedan refutar pero genera en el proceso múltiples contradicciones por ejemplo en su debate contra José Plasencia afirma que el canon está abierto y que algunos protestantes puedan incluir los libros de utero canónicos en la lista de libros inspirados pero esto está plenamente en contra de la confesión de fe de Westminster a la que él se adhiere supuestamente ya que la misma cierra el canon excluyendo los libros de utero canónicos en el primer capítulo acaba terminando el video creo que es claro que Jonathan Ramos no es el intelectual que tanto adoran ciertas personas en internet porque usando sus palabras he demostrado que comete múltiples errores tanto en su discurso como en su moral si les ha gustado el video por favor compártelo me ayuda muchísimo realmente y nos vemos en la próxima adiós y nos vemos y nos vemos en la próxima